Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Batman Terror Sagrado, una obra que se enmarca dentro de la línea Otros Mundos, pero que al contrario que la mayoría no se limita simplemente a coger el personaje y cambiarlo de época o de país, sino que realiza una labor de orfebrería creando un mundo, un contexto que ayuda a dar sentido a la historia, una historia que no es simplemente una excusa para la acción y que plantea reflexiones muy interesantes sobre la relación iglesia-estado, la fe y cómo ésta puede pervertirse cuando llega a alcanzar el poder. El dibujo de Blade Fogger es muy bueno, es uno de los mejores autores que ha tratado al personaje, si bien no es lo mejor de su carrera, para mí lo mejor está en la historia de origen de Russell Bull, sin embargo, algunas páginas y sobre todo la ambientación, los diseños desde la portada, impresionante, este diseño tan elegante de la bandera americana que nos deja claro que no estamos en una historia convencional, pues todo es buenísimo. Aquí en la primera página y con una economía de medios encomiable, esto tendrían que estudiarlo los guionistas de la narrativa descomprimida y darse cuenta de lo fácil que es poner en contexto al lector esta presentación con esta Gotham Town en esta realidad, forma parte de los Estados Unidos que a su vez es parte de la Commonwealth británica, en un mundo en el que Cromwell no murió o no murió tan joven, o no murió, vivió unas cuantas décadas más, lo que hizo que su poder y su obra se consolidara y llegara a convertir el mundo en lo que es hoy. Cromwell, el que no lo sepa, durante 40 años era pequeño empresario, hijo de cerveceros, pero que alcanzó gran poder político, regicida, mató al rey de Inglaterra de la época, creo que era Carlos I, y un hombre con muchas contradicciones, se consideraba un libertador, que estaba por encima de los reyes, los reyes no deberían gobernar, sin embargo estuvo a punto de coronarse él mismo, presumía de la libertad de culto en su Inglaterra puritana, pero a la misma vez perseguió a los católicos con saña, que incluso en las guerras de conquista de Escocia y de Irlanda hizo atrocidades tan grandes que eran monstruosidades incluso para la época, y su legado quedó durante mucho tiempo, los católicos estaban excluidos de cualquier puesto de gobierno importante hasta bien entrado el siglo XX, incluso hoy día la familia real británica, ningún miembro que aspira a la realeza, a gobernar, a ser rey o reina, puede profesar la fe católica. Un hombre con muchas contradicciones, ya digo, que creó un estado, un estado teocrático, en el que el clero y Dios estaba presente en cada momento de la vida y que aquí se ve muy bien en esta traslación que hace Brenner al mundo de Batman, donde Bruce Wayne sí es víctima del asesinato de sus padres por parte de aparentemente un ladrón, pero el inquisidor Gordon en este caso pues sospecha algo, sospecha juego sucio, pero sus pesquisas se ven paradas por la alta inquisición. Más adelante vemos como Wayne crece y crece para convertirse en miembro del clero, pero inciso, fijaos lo bien que está empleado aquí este recurso de las pantallas de televisión que trajo Miller al cómic y que da mucho trasfondo, nos habla de esa guerra de conquista imparable de esta Commonwealth británica donde está a punto de conquistar completamente Sudamérica, donde se habla de diferentes héroes, aquí habla de Oliver Queen, que ha sido condenado por pornógrafo, se habla de diferentes héroes que más adelante conoceremos algunos, dando un escope mucho más grande a la historia. Conocemos a este Wayne que ha crecido dentro de la fe de la iglesia anglicana de los puritanos y que se va a unir a ella, ha cerrado su casa, va a convertirse en un pastor, pero Gordon vuelve de nuevo a su vida para confesarle la verdad. Sus padres no fueron asesinados en un crimen random, sino que el alto clero estuvo involucrado a pesar de que la familia Wayne formaba parte de ellos. Hay una crítica social durísima a la no separación iglesia-estado, a las acciones que la iglesia hace cuando cualquier iglesia, cualquier institución religiosa, cuando se mezcla con el poder político y se convierte en la autoridad civil. Y bueno, en los diálogos todo está muy bien hecho. Es una obra que sorprende que en tan poquísimas páginas sea capaz de contar tanto y de dar un trasfondo tan grande al mundo que crea. Esto daba para un universo propio. Vemos también al final como hay diferentes personajes personajes, desde Flash hasta Zatanna. Vemos a los principales personajes del universo DC, pero aquí un reflejo oscuro. Y bueno, no voy a seguir porque haría spoilers. Es una obra muy cortita, una obra que no sé si llegará a las 50 páginas, pero que de verdad cuenta una historia muy buena, totalmente recomendable y de hecho baratísima. Fijaos, 5,50 por el precio de una mierda grapa de panini que no te cuenta nada, tienes una historia redonda. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.